Vecinos y vecinas, San Vicente está en fase 3 de preparación. Permitido el desplazamiento de lunes a domingo, fuera del horario de toque de queda de 0 a 5 am. Reapertura con aforo disminuido de restaurantes, cafés y similares. Permitido el traslado interregional a comunas en fase 3, 4 y 5. Actividades deportivas, máximo 5 personas, espacios cerrados y 25 personas, espacios abiertos, sin público. Reuniones sociales, máximo 25 personas, espacios cerrados, 50 personas, espacios abiertos hasta toque de queda. Recordar, obligatorio el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.